Bienvenidas y bienvenidos. A nombre del equipo de la Dirección General del Sistema Institucional de Archivo de la Cámara de Diputados, les saludamos con mucho gusto. Las y los invitamos a conocer nuestro trabajo en la Cámara de Diputados. ¡Comenzamos! El Palacio Legislativo de San Lázaro tiene una larga historia que se remonta a cientos de años. Esta zona al oriente de la Ciudad de México ha sido un puerto, una garita, una estación de ferrocarril y ahora un recinto legislativo. Es en este recinto donde nos encargamos de administrar y cuidar los documentos de las actividades que realizan las y los diputados. Con la Ley General de Archivos de 2019, se inició una nueva etapa en la administración pública del país. Ahora, todas las dependencias, institutos y partidos políticos de México deben tener un Sistema Institucional de Archivos para proteger sus documentos. Pasamos a la Dirección General del Sistema Institucional de Archivo, donde estamos las y los encargados de coordinar todos los trabajos del Sistema Institucional. Aquí cumplimos con las tres etapas del ciclo vital del documento. Archivos de trámite, archivo de concentración y archivo histórico. En los archivos de trámite, se da asesoría para organizar los documentos físicos y electrónicos para después ser enviados al archivo de concentración. El archivo de concentración es nuestra fase intermedia del ciclo. En él se protegen todos los archivos de la Cámara de Diputados y se dan servicios de préstamo para quienes necesiten solicitar estos documentos. Después, cada área administrativa, con apoyo del personal de esta dirección, valora los documentos y decide cuáles cumplen con los requisitos para ser considerados de valor histórico. Y es al Archivo Histórico Institucional a donde se mandan los documentos que quedarán resguardados para siempre y podrán ser consultados por las y los mexicanos. Es así como la Cámara de Diputados cumple con los elementos de ciclo vital del documento y el resguardo de la memoria histórica del trabajo legislativo, tal como lo menciona la Ley General de Archivos. En la Dirección General del Sistema Institucional de Archivo, trabajamos a favor de la transparencia, la democracia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Además, nuestros servicios de consulta, asesoría y apoyo son para todas y todos. Nos encontramos en el edificio D del Palacio Legislativo de San Lázaro, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Acércate, con gusto te atenderemos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.